Roof Club presenta Wasson Razoban y su concierto de viaje por la vida. Viernes 13 de octubre. Boletas a la venta en Palmares Mall, Bocatus, Ronin's Publicitaria y Roof Club. Para reservaciones 829-957-6446. Wasson Razoban en concierto. Celebrando el cumpleaños del primo Roberto Neris. El viernes 13 de octubre será una noche donde las cantaremos todas. Invitan.